Circuito Sudamericano de Beach Volley Ventura Mall 2016 Este 6, 7 y 8 de mayo, 32 duplas de 10 países competirán bajo el cielo más puro de América Juegos artificiales, desfile de magníficas, Pablo Fernández, mucha diversión También podrás participar del sorteo de un corando cero kilómetros Circuito Sudamericano de Beach Volley Ventura Mall 2016 Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos